Maestro, al maestro con cariño, la novena sinfonía de Ludwig van de Toven, por el tenor, Carlos Darío Zayman. El diálogo con nosotros. Vamos, Carlos. No le escupan el emotivo, que se hace problema, que se hace la vida. No, chicos, no sean hijos de mil puta y la reputa madre que nos parió. No escupan, no sean hijos de puta, eh. Me escupen la próxima, vengo vestido de buzo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!